Hola niños y niñas y familias, soy tía Gloria del Jardín Girasol. Como pueden ver, estoy rodeada de plantas. Estoy en un lugar que a mí me gusta mucho, es el jardín de mi casa. Aquí puedo disfrutar de manera sencilla de la naturaleza y del oxígeno que estas plantitas me entrega y que le hace tan bien a nuestros pulmones. Mis niñas, hoy día les quiero invitar a hacer una empresa muy entretenida, una pequeña siembra de legumbres. Las legumbres son semillas comestibles que nos hacen muy bien para nuestro cuerpo, son muy nutritivas y todos tenemos en nuestra casa. Miren, aquí yo tengo garbancitos, también tengo lentejas y porotos. Vamos a necesitar una pequeña pelita y dos recipientes con un poquito de tierra y por supuesto, agua. … … Niños y niñas Yo ya comencé mi pequeña siembra Miren Mientras picaba la tierra Encontré aquí una pequeña lumbrisita Recuerden que siempre tenemos que respetar la naturaleza Las voy a dejar En su hábitat Ahí En la tierrita donde ella vive Bueno, vamos a comenzar nuestra siembra Como ustedes ven Yo ya tengo aquí Picadito Y he decidido colocar mis porotos Aquí los tengo Y debemos ir colocando los porotitos Separados Para dar un espacio A cada plantita cuando crezca En este recipiente Voy a colocar Unos garbanzos Recuerden siempre dejar Un espacio entre cada uno Y acá Vamos a colocar Nuestras lentejas El siguiente paso Es cubrir Nuestras semillas Con tierra Tienen que quedar ahí Bien abridaditas Ahora Lo mismo Con los garbanzos Y finalmente Lo haremos Con los porotos Ahora la tierra Les dará el calorcito Estarán bien abridaditas Para que comiencen a crecer No se nos puede olvidar Algo muy importante Para las plantas ¿Verdad? El agüita Ahí las tenemos Bien regadas Ya tenemos lo necesario ¿O creen que se me está olvidando algo? No, ¿verdad? Ahora les vamos a dejar La tarea del sol El sol Con sus rayitos Va a calentar Nuestras plantitas Ahora Ellas están durmiendo Pero unos días más Van a empezar A despertar A despertar Y cuando se estiren Van a crecer Sus hojitas Y vamos a tener Muchas legumbres Para poder Consumir platos saludables Aquí En nuestra casa Los invito ahora A hacer ustedes Esta pequeña siembra Con sus familias Un abrazo Espero que les haya gustado Este video Que hice con mucho cariño Y espero verlos pronto En el jardín ¡Gracias!